Pues traemos la cecina que es fundamental en León, que es una cecina artesana, está curada al aire, sin cámaras, tiene más de un año de curación. Al ser una curación lenta, pues está formidable, no tiene nada que ver. Traemos los embutidos de caza, de ciervo y de jabalí, el embutido de buey, que también es muy rico, y los embutidos de chorizo y salchichón dulce y picante, también de León, que están un poco ahumados, no llevan ni lactosa, no llevan gluten, que es muy importante. Los chorizos no llevan aditivos, como he hecho en casa. Los chorizos no llevan aditivos.